A poder entregar esta hermosa moto, esta tele. Estamos muy contentos, la gente nos ha respondido bien a rellenar los cupones. Acá ya tenemos por suerte dos felices ganadores, a Víctor y el señor. Paso con Miriam acá que le va a decir unas palabritas. Adelante Miriam. Buenos días. Bueno, la verdad que sí, como dijo el señor presidente, que estamos todos muy contentos, la verdad que esta campaña nueva ha sido todo un éxito. El lunes 31 efectuamos el sorteo de la moto Kioto y el televisor Enxuta y tuvieron la suerte de sacar dos compañeros. El televisor lo entregó el señor Dani Fernández por Ótica, Florida y la moto entregó más cambio, que se lleva el señor Manuel Benítez. Víctor Daniel Benítez. Así que nosotros lo que le decimos a los clientes, que por favor, que sigan confiando en Círculo X. Porque ahora se nos vienen otros sorteos, van a ser mucho más los sorteos. Así que sigan participando, sigan confiando. Y todos los cupones que quedaron, que ellos los depositaron en distintas urnas, esos van a ser partícipes hasta el último momento que va a ser en enero del 2024. Bueno, muchas gracias a los integrantes y muchas gracias por confiar en Círculo X a los dos felices ganadores. Y gracias a la prensa. Muy bien. Vamos a dialogar con Víctor Daniel Benítez, el ganador de la moto Cero Kilómetro. Felicitaciones. Buenos días, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que es una emoción muy grande. Son las emociones que uno no la espera. Quiero agradecer a Más Cambio, en el cual soy cliente de allí. Y bueno, a todos mis familiares que me han apoyado. Y demuestra que el Círculo X ha hecho las cosas muy bien. ¿Se acuerda que compró para adquirir este cupón? No sé, sí. Soy cliente allí y compro monedas extranjeras siempre allí. Así que está por ahí el tema. Muy bien, espectacular. Bueno, felicitaciones. Mariela Cardoso nos está mostrando los cupones correspondientes para verificar los ganadores. Exactamente. Aquí los tenemos comprobando que concuerdan y coinciden con la realidad. Ahí está. Y estamos con el ganador del televisor, 32 pulgadas. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, a la prensa, a la radio. He tenido suerte con el Círculo X y con la Ótica Florida, donde somos clientes hace años y nos atienden muy bien. Y un abrazo grandote a todos los protagonistas que están en este camino. Que sigan todo bien. Muchísimas gracias. ¿Para qué va a ser el televisor? ¿Para mirar fútbol? ¿Algún programa de entretenimiento? Sí, el televisor, sí, los informativos y el fútbol también, Tom. Sí, 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 es una... me entretengo un poco. Estoy jubilado. En este mes cumplí 80 años y recibí este lindo regalo. Un televisor, inyuta, que me viene muy bien. Muchas gracias.